y bienvenidos a mi canal miren aquí ando viendo unos chayotes que me regalaron vamos a hacer una receta con estos chayotes ahorita los voy a estar limpiando y regreso para continuar con la receta aquí tengo ya los chayotes ya lavados tan limpios ahora vamos a estar este los vamos a pelar y vamos a vamos a cortarlos según que hay que hacerle así dice que para que saque la esta gomita que tiene ahí o no sé qué es eso blanco este que es lo pegajoso del chayote hay disculpen por el ruido pero que traigo un ventilador todo estar talado y está haciendo mucho calor y ahí no vamos a tenerlo prendido este bueno pues esto así y ahora yo vamos a yo uso el pelador este pelador de papá que también todo todo viejo ya pero todavía es función es que el chayote está como tiene como espinitas todavía yo no quiero apretar le mucho porque siento que me va a espinar vamos a darle a pelarlos todos porque nos vamos a poner a cocer un ratito para que se ablande y ahorita regresamos nos voy a poner a que hiervan un ratito le voy a agregar un poquito de sal y ahí los dejo unos 15 minutos mientras se cocina noche yo te voy a poner a freír la carne aquí tengo este carne molida nada más le puse sal y ajo ajo triturado y eso lo voy a poner a freír miren aquí es aquí los chayote ya los escurrí y ahora los voy a estar echando a freír junto con la carne noche yo te lo estoy usando en vez de usar papa es mejor es más saludable el chayote y este no están tan completamente cocidos están suavecitos pero pero no tan tan este cocidos para que se termine de cocinar con este con la carne aquí estoy agregando tomate y cebolla para que se fríe junto con la carne y el chayote y aquí tengo este chile guajillo tres chiles guajillos y un chile pasilla pedazo de cebolla y ajo y esto es para la salsita vamos a echársela ya que está listo ya que está todo frito lo vamos a echar la salsita y vamos a ponerle cilantro y hay que probar de sal a ver qué tal y ahí vamos a taparlo por unos 10 minutos a fuego medio y pues ya esto sería todo espero les guste esta receta se me cuidan mucho y nos vemos pronto adiós